Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 28 de noviembre recordamos a Santa Catalina Lauret, religiosa Esta fue la santa que tuvo el honor de que la Santísima Virgen se le apareciera para recomendarle que hiciera la medalla milagrosa Nació en Francia, de una familia campesina En 1806, al quedar huérfana de madre a los ocho años le encomendó a la Santísima Virgen que le sirviera de madre y la madre de Dios le aceptó su petición Como su hermana mayor se fue de monja Vicentina Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavandero en la casa de su padre y por todo esto no pudo aprender a leer ni a escribir A los catorce años pidió a su papá que le permitiera irse de religiosa a un convento pero él, que la necesitaba para atender a los muchos oficios de la casa no se lo permitió Ella le pedía a nuestro señor que le concediera lo que tanto deseaba ser religiosa y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos La imagen de ese sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria Al fin, a los 24 años logró que su padre la dejara ir a visitar a la hermana religiosa Él llegara a la sala del convento El sacerdote vio allí el retrato de San Vicente de Paul y se dio cuenta de que ese era el sacerdote que había visto en sueños y que la había invitado a ayudarle a cuidar enfermos Desde ese día se propuso ser hermana Vicentina y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad Siendo Catalina una joven monjita tuvo unas apariciones que la han hecho celebre en toda la iglesia Estando una noche en el dormitorio sintió que un hermoso niño la invitaba a ir a la capilla Lo siguió hasta allá y él la llevó ante la imagen de la Virgen Santísima Nuestra Señora le comunicó esa noche varias cosas La más famosa fue la del 27 de noviembre de 1830 Estando por la noche en la capilla de pronto vio que la Santísima Virgen se le aparecía totalmente resplandeciente derramando de sus manos hermosos rayos de la luz hacia la tierra y le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora así como se le había parecido y que mandara hacer una medalla que tuviera por un lado la imagen de la Virgen Milagrosa y por otro la inicial de la Virgen M.A. y una cruz con esta frase Oh María, sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti y le prometió ayudas muy especiales como a todo el que quiere hacer el bien no le faltan dificultades esta joven entregada a Dios vivió en cantidad pudo ver la conversión de un mazón le llamaban incluso la Cenicienta Escondida porque después de las apariciones no podía estar en contacto frecuente con el público entre 1947 el Santo Padre Pío XII declaró santa a Catalina y con esta declaración quedó también confirmado lo que de ella se contó acerca de las apariciones de la Virgen ¿Qué me dirá a mí esta fiesta de hoy? Oh María, sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti y con esta fiesta de la Virgen 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 Gracias.